muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traemos otro capítulo de noticias para hablar de algunos temas diferentes el primero sería ese star citizen life en el cual hablaron algunos de los componentes del universo persistente de los equipos de eeuu tenemos también por otra parte los cambios del roadmap de este viernes pasado y por último bueno pues vamos a ver qué es lo que nos trae esta semana star citizen bueno pues sin más dilación empezamos con lo que nos comentaron los equipos de eeuu sobre el universo persistente y su futuro empezamos hablando de los saltos de quantum en principio se tienen pensado que los propios jugadores sean capaces de colocar sus propios puntos no guardar puntos en el espacio para hacer rutas o para para que puedan viajar otras personas a esos puntos esto formaría parte de lo que es el la mecánica de la exploración en principio podría haber varias maneras de añadirlo podría ser mediante el móvil glas o podría ser mediante el arc map no ese mapa que tenemos en las naves siguiente punto bueno pues qué es lo que pasa cuando usas un quantum travel o cuánto das un salto cuando me trae a través de un objeto sólido bien en principio esto está pasando o sea hay un enorme asteroide de por medio y nosotros sencillamente pasamos el punto esto se va a evitar o se va a tratar de evitar van a tratar de que el sistema de quantum se pare y corte evidentemente si hay un obstáculo delante esto bueno pues tiene una parte buena y una parte mala quieren añadir un poco de realismo al juego como ya sabemos pero tienen que equilibrarlo porque bueno pues porque en un viaje de quantum que sea muy largo tener que parar cada vez que haya algo en medio implicaría dicho por ellos mismos de alargar un viaje a lo mejor ya no minutos sino a lo mejor una hora horas no sé han querido dejarlo así como en el aire la cuestión es que esto es un tema importante que tienen que equilibrar y que están trabajando en ello siguiente tema por supuesto ellos están al tanto de que la gente está pasando ese dinero de unas personas a otras o de sus propios personajes mediante esas balizas no de trabajo la cuestión es que bueno saben hoy quieren añadir esa manera de que la gente sea capaz de darse dinero sin tener que depender de un mini truco no de una baliza absurda entonces bueno para la 3.9 va a entrar este nuevo sistema de amigos dicen que ese es el primer paso y que bueno esto lo de poder darnos dinero traspasar dinero y este tipo de cosas y comercio entre los propios jugadores será algo que se añadirá no dicen cuando pero se hará bien enlazado con esto o seguido a esto nos comentan también el hecho de que añadir nuevas características o añadir algunas variantes de las mecánicas suele desajustar lo que tienen de hecho confirman que este es parte del problema en porque están tratando tanto en la 3.9 están metiendo cosas nuevas y esas cosas nuevas están alterando y rompiendo cosas que ya tenían antes entonces ahora tienen que volver a encajarlo todo por así decirlo no imaginaos que estamos que estamos metiendo una pieza de puzzle a la fuerza y se nos levanta otra pieza pues ahí están ellos a martillazos así que bueno por una parte por otra parte no lo dicen aquí pero ya os lo digo yo están coordinando a más de 600 personas que están trabajando desde casa esto es un esfuerzo logístico brutal y es normal que están tardando tanto aunque seamos sinceros están tardando mucho la verdad es que yo estoy bastante harto de esperar se me haciendo eterna y lo único que estamos viendo en los road maps son caídas y nada nada novedoso pero bueno eso es otro tema venga sigamos en cuanto al inminente muelle de carga que está por entrar bueno pues de lo que dicen es que no va a sustituir a ese kiosco de carga o de compraventa no que es el que estamos usando ahora esa pantallita para comprar y vender eso sí ese muelle no ese muelle de carga implementaría lo que viene a ser esos tiempos de espera en realistas no entre comillas que es lo que ellos quieren añadir al fin y al cabo en pulsar un botón y que tu nave se llene mágicamente de todos los objetos que hayas comprado pues no es algo que ellos estén interesados entonces bueno pues está estos muelles de cargas cumplen esta función también es interesante saber que aquí se podrían dejar cosas y no sólo venderlas e incluso en un momento determinado pues podríamos alquilar espacio para guardar cosas y dejarlo ahí ya sabéis cómo funciona la oferta y la demanda si tenéis un montón de producto que no se vende ahora pues a lo mejor esperando un tiempecito pues se revaloriza y podemos nos nos forramos no bueno ahí se queda siguiente tema foipe y voy ven dice que han estado sin trabajar en ello durante algún tiempo o sea que no lo han tocado pero que eso es algo que va a cambiar van a centrarse un poco más dentro de muy poquito y todo esto va a ir relacionado bueno pues con todos estos cambios no en el tema de listas de amigos y en la estabilidad del sistema de hecho es algo que ya nos han dicho 20.000 veces pero bueno ya sabéis que está esta nueva inclusión de tema de amistades en la 3.9 estas listas de amigos en las que ya podremos ver la gente que está en spectrum y la gente que está en el juego pues es ese primer paso no la idea es que tú estés donde estés te conectes por ejemplo en spectrum veas que está tu colega y digas tío pues quiero entrar a jugar con el doble clic y entres no cosas como un poco la idea a largo plazo por último la lista de amigos por si eso ha quedado si os ha quedado corta tendrá ahora mismo un máximo de 800 personas así que esos son unos pocos de amigos cambiamos de tema para todos aquellos que tengáis al fallo y si ese dinero para alquilar no para todo lo que es un rental alquiler de objetos de naves y tal y cualquiera de prueba no es el que te dan también cierto dinero mensual por cada mes que estés siendo suscriptor bueno pues la verdad es que si lo sabéis ya lleva bastante tiempo como congelado no es poco útil no la verdad se acumula y no hay mucho lo que hacer dicen que lo van a reestructurar para que bueno para que exista todo un abanico de objetos alquilables y que bueno que sea un beneficio más que algo que sencillamente se acumula por otra parte están viendo también cómo van a hacer para saber de dónde sale una nave y dónde se guarda todo esto está relacionado realmente con el hecho de que cuando seamos capaces de capturar una nave y o robarla pues ser capaz de venderla o vender sus componentes no entonces bueno son algunos pasos que tienen que hacer antes de llegar hasta ese punto también hablando de componentes se han dado cuenta que bueno cuando vas a comprar componentes diferentes la verdad es que la información es bastante floja no sabemos qué componente es mejor y qué componente es peor así que bueno pues es algo que quieren arreglar porque bueno es evidente que la información es poder y sin información no sabremos escoger qué es mejor para nosotros o para nuestra nave otro tema aparte se están asegurando de que no puedan dos personas actuar en los paneles a la vez básicamente es para que nadie te trole mientras tú estás comprando cosas y alguien le dé al botón y compre algo que tú solamente estás mirando o que vea la cantidad de dinero que tienes también relacionado con las tiendas están viendo bueno el hecho de que podamos devolver material no por ejemplo te has comprado un rifle no lo has usado o lo que sea y lo quieres devolver bueno pues que se puede hacer que te den tu dinero otro tema diferente cuando estás haciendo saltos de un sitio a otro se va a mantener el hecho de que va de lo general a lo particular es decir si vas a una estación espacial que está dentro de algún sistema dentro de algún planeta primero deberás de viajar al sistema después al planeta y después a la estación de lo más grande a lo más pequeño un poco coñazo para mi gusto pero bueno así es como lo más o menos lo tienen pensado por ahora en cuanto a las misiones que podemos crear los jugadores los beacons no esas esas señales que podemos poner la próxima que van a incluir va a ser la de añadir combustible para los viajes medio largos no que necesitemos repostar porque nos hayamos quedado colgados nos comentan también que bueno antiguamente se hablaba de esos saltos quantum que se hacían hacia el infinito y más allá y parabas cuando tú querías y ya está eso se quiere eliminar porque debería o tendría uno un impacto negativo sobre lo que es el tema de caza recompensas y piratería de manera que eso se quedaría eliminado y por otra parte están viendo bueno pues qué hacer en el caso de lo que es la exploración porque al fin y al cabo hay una buena parte de la exploración que trata de eso entonces bueno pues están viendo las opciones por ahora la opción ganadora sería bueno es el hecho de que hay unos escáneres de largo alcance que son brutales no bueno pues con esos escáneres tú escaneas una zona del espacio y acabar ya detectando algo un punto de interés y a partir de ahí pues irías hacia allá es decir no saltarías a ciegas cambiamos de tema bueno han estado comentando el hecho de añadir el issue issue council no como sabéis es el lugar donde se reportan donde se publican los bugs no para que lo arreglen nos han comentado hay gente que decía de incluirlo dentro del juego los propios desarrolladores han dicho que esto en principio no va a ser así más que nada porque la misión o el plan ahora mismo es añadir sólo cosas características jugables para el juego o sea que ahora mismo eso queda quedaría un poco fuera vuelven a comentar el también que las tablas de las naves están mal las armas que llevan el equipo que tiene de base de fábrica bueno ya sabéis no todo las piezas que lleva es normalmente no engajan exactamente lo que dice la página web con lo que hay bueno pues dicen que ya lo saben que es que es un proceso que es manual y que requiere un arreglo o requiere que se actualice de manera automática y es algo bueno pues que lo tienen lo tienen ahí por ver y por último bueno pues comentaban que la 3.9 no iba a estar lista para este fin de semana pasado así que bueno pues ahí queda la cosa y con esto hemos terminado este start citizen live en el que bueno eso eran más o menos muy muy resumido como entendéis estos temas de los que de los que hablaron pasamos entonces a resumir rápidamente estos cambios que han habido en el roadmap este fin de semana empezamos diciendo que el server to client actor networking bueno pues ha sido marcado como algo de alta prioridad en el que se van a involucrar varios miembros de varios equipos a la vez como resultado de esto pues el ser el soporte para el server machine ha sido preparado para el segundo cuarto no del año de manera que todo esto implica que esta función ha sido retrasada para la 4.1 por otra parte lo que son las animaciones de la muerte ha sido otra vez retrasado bueno están dándole está directamente relacionado con el tema de las físicas las físicas siempre son complicadas bueno pues están están en ello y aunque eso sí lo que es el tema de arrastrar los cuerpos sigue mantenido sigue preparado para la 4.0 estas mejoras de la animación han retrocedido hasta la 4.1 lo cual pues muy mal la tarjeta de las recompensas de pvp bueno pues ha sido retrasada porque bueno pues básicamente dice que todo lo que tiene que ver con el tema de los cazas recompensas está programado para más adelante así que bueno pues sacar esta tarjeta ahora no tiene mucho sentido aquí viene la que personalmente más me duele y es que crusader y orison han sido retrasados básicamente lo que nos dicen es que se lo han llevado hasta el final del año y por qué bueno van a requerir más tiempo las razones bueno pues la primera es esa repriorización de grim ex que como sabéis van a actualizarla y la van a poner muy bonita y van a poner cositas nuevas cosa que desde mi punto de vista es absolutamente innecesario pero lo van a hacer por otra parte tenemos algún tiempo adicional que han tardado en hacer cosas de new babach que bueno pues están dedicándole mucho tiempo como también sabéis y que bueno pues al tardar más en ello pues han retrasado todo lo demás y por último pero no menos importante de hecho algo también muy importante es todo este bueno coordinar a 600 personas desde casa para para poder trabajar es decir todo este problema con el kobe 19 en principio quedaría listo bueno quedaría programado para la 4.2 aunque eso sí es verdad que no está visible todavía en el roadmap bueno tan pronto como puedan los subirán directamente relacionado con esto bueno pues los personajes que dan misiones lisa gibbs y devin bautista que son los que van a darnos misiones en esas zonas han sido retrasados con ellos en cuanto a la 4.0 han añadido algunas cositas nuevas importante por ejemplo que en new babach han añadido una van a añadir tiendas para la 4.0 será que no habría otras antes va a haber algunos souvenirs algunas cosas todo eso me parece absolutamente superficial excepto un producto móvil las esto no sé qué es qué es lo que significa algo que implica en el juego poder comprar móvil las diferentes quizás variantes en cómo lo vemos quizás en sus funcionalidades no lo sabemos pero bueno ahí está también es verdad que dice que van a vender cosas relacionadas con ordenadores ítems o piezas no sé exactamente en qué va a desembocar esto qué implicación tendrá el juego pero bueno por otra parte bueno pues esas actualizaciones muy esperadas o por mi parte al menos esperadísimas en los paneles de los ascensores básicamente bueno pues es una pantallita mucho más adecuada más realista o más futurista que unos simples botones que la mitad de las veces no están y la otra mitad funcionan sin información y mal mejoras en cuanto al tema de los mapas de altura para tener bueno básicamente mejores vistas de resolución en cuanto a los planetas y las lunas y por último pero no menos importante en la cutlas blue que vuelve al ruedo para la 4.0 lo cual bueno pues está muy bien todos nos gusta la cutlas soy fan de la cutlas la blue es la versión policía que habrá se decirla en la cual tendría unas celdas para meter a la gente también supo que sea una versión bastante interesante para los caza recompensas así que no 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 niego que a lo mejor me la pilló y por último bueno tenemos aquí las imágenes del roadmap actualizado por el ciudadano odiseus que siempre hace todas las semanas un trabajo espectacular añadiendo y quitando todas las cositas la verdad es que se nos ha quedado una 3.9 bastante pobre para los jugadores recordaros también que hay mejoras internas a nivel de programación y a nivel de trabajo para ellos o sea que no no es tan malo como puede parecer en un momento pese a que para desde el punto de vista del jugador pues es evidentemente algo bueno pues falto de contenido entre comillas tenemos bueno van a meter muchas cositas las prisiones y cosas así pero bueno ya me entendéis también tenemos las carteles de la 4.0 y la 4.1 que han quedado en lo que veis la 4.0 que bueno iba a ser un hito y va a ser un punto especial para los jugadores porque iba a suponer la entrada en la beta esos planes murieron hace mucho tiempo pero bueno que era que no siempre quedaba la sombra no de igual a 4.0 ahora mismo la 4.0 sólo significa un número más es un parche más del montón y no hay nada especial en él así que bueno pues aquí os dejo con esta imagen si queréis comprobar algo más y pasamos ya por último a la última parte del vídeo ya en lo último hablamos de bueno qué es lo que está programado para esta semana de estar si dicen que más o menos suele ser siempre igual por eso casi nunca lo comento pero bueno vamos a rellenar vídeo el lunes pues este mismo esquema es lo que han subido martes hoy van a poner siempre un post sobre el lore sobre historia tercero algo muy importante o bueno no que sea muy importante en sí pero si va a salir información importante de ahí y muy probablemente si la información es suficientemente buena os haga un vídeo al respecto y es un ama un ama sobre el quantum los ama son significa en inglés ask me anything es decir pregúntame lo que quieras esa básicamente será que en spectrum todo el mundo va a poder preguntar lo que quieras sobre el sistema quantum que ya sabéis que es el sistema automatizado de comercio en el que habrán de tras no del juego no pues ese movimiento por parte de npcs de compra venta piratería lo que da vida al juego lo que da dinamismo al juego no que que en teoría debería de ser implementado este año y bueno va a haber un ama y así que pues bueno a ver si es algo interesante de ahí que espero que sí inside star citizen para el jueves hombre un inside han estado tres semanas parados vamos a ver que son capaces de darnos con este insight espero sinceramente espero que después del parche no haya otro otro parón con respecto al insight que es lo que suele haber después de un parche así que bueno vamos a ver qué información nos traen y vamos a ver ya probablemente si en la información de los quantum del miércoles es buena pues ya os la del miércoles también con el insight el viernes un colino aldeis con la nueva actualización del roadmap veremos a ver qué es lo que nos traen con el colino aldeis normalmente suelen ser cosas interesantes mucho mejor que él que otra información bueno vamos a ver qué nos traen y por último bueno pues también actualizarán en el roadmap round out es decir esa última información del roadmap en la carta semanal esa actualización de los suscriptores y el joint point el jump point perdón de abril y con eso bueno pues deberíamos de ver también el regalo de la semana del mes que viene que en teoría debería ser la armadura completa que eso sí tiene si es de interés y bueno con estos señores pues he terminado el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis si ha sido así dejarme un like dejarme un comentario me decís qué os parecen las noticias las buenas las malas pediros también un poco de disculpas también porque escuchando no había dado cuenta hasta que empezado a escucharme mientras me grababa y es que tengo la voz estoy medio malo otra vez esto sí en un ciclo de enfermedad que no salgo espero que no sea el maldito coronado y ya está bueno pues ya está aquí lo dejo chicos nos vemos en el universo chao y